¡Suscríbete! 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 ¡Abre, Empressiva! ¡Abre, Empressiva! ¡Alescantan! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, dos! ¡Uno, tres! ¡Uno, dos! Nunca me si es que no lloro, nunca me si no me jodan Estoy haciendo lugares, soy 10 de oro Que te conecten yo a un que más te cuenta Que no recuerdo antes en su pasadencia O cortanme una maracata y me arrepientan en la catalencia Que se aporta que soy señoría Que se que cuenta historias pa' cuando la noche Corta de noche y que quería Yo hago música para la historia que a ti más me representa Ya tengo el tiempo, no me importa que me importe Que me decido y me necesito por deporte O capaz pa' que me recomonte como toda esa voz se recomienda Que me rompe la carrera a la bota y a la mierda Escuchame bien hoy, te toca hasta ver Que no es tijita y cadáveros con círculo de piel El tipo de una fuerza despoladica Que no me radica de lo radical y sé que te salpica Pero vamos a ver a la mierda Y hace que a los cristianos no puede que le caiga más de cierta Aunque lo siga, mire de que no me soa la rebota Aquí ya estamos que lo dijo de otra Hay a mi moralidad, la vida de la cualidad Que me llevo de decir que esta flota la cancha En el caso me perdono, si ustedes no me quieran dejar Una vez y un paragancha Para la fe de mirado, mucho de la cual hablo y no denunció Luego de la cual hablo, instituto yfs de la cualidad Ahora fle de mirado, mucho de la cual hablo y no denunció Ahora ma fizer de mirado, mucho de la cual hablo y no denunció Luego de la cual hablo, обратito yfs de la cualidad ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!